En el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria se reconoció a los hombres y mujeres de ciencia que con su aporte contribuyen al desarrollo de la provincia. Allí se entregaron los premios provinciales a la innovación tecnológica y la investigación científica por su alcance social. Además se premió a los mejores resultados en las ciencias técnicas y medioambientales por sus aportes innovativos y a las ciencias agropecuarias que constituyen una avanzada en el desarrollo económico del territorio. Como parte de las actividades por el Día de la Ciencia Cubana, las máximas autoridades de Granma sostuvieron un encuentro con trabajadores destacados del sector. El primer secretario del partido, Federico Hernández, llamó a estos hombres y mujeres a que con sus conocimientos contribuyan a convertir a la provincia en el polo productivo del oriente del país. En la cita se mostró por parte de la culinaria innovación de platos a partir de alimentos tradicionales en los que la ciencia puede incidir para elevar sus producciones. Rosa María Torres Montalbán, en directo.